Atención, Jürgen Dan, amaga, amaga, buen centro, Arevalo remate gol, gol de los Tigres, llegó de atrás para rematar cuando Arevalo esperaba la pelota, llegó y metió el cabezazo, Guillain para hacer el primero, sacó el cabezazo, los Tigres cada uno. y esta puede ser buena, esta puede ser buena, el toque de Sofi llega a Millán, gol, 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 Messi, 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 unión, la camiseta nueve, isla de mano, la 24, la del más alto, la pantera de arriba, en el primer pan, con la cara de los niños la guerrilla del corazón y del corazón con mi hijo siempre estoy el alma de nuestro pueblo Universidad de México Tomás Boy, gana la pelota allá va Tomás, buena oportunidad Mantegaza se escapa Mantegaza aquí está el gol extraordinaria jugada de Tomás Boy extraordinaria la defensa del Puma pedía offside pero este no existía de ninguna manera después la forma como consiguió el tanto Mantegaza es de un jugador hecho, de un jugador cuajado el Guti Strava al cobro en la zona lateral aquí con el servicio el balón en el rebote Guerrón que pelea, Guerrón que se queda con el balón Guerrón que retrasa la posibilidad también con el tiro Robert Montieres Guerrón que lutas volcán nooo que linda manera de festejar por parte de Damnin Álvarez que de enano no tiene nada o sea, Claudio Suárez salió ahí desacomodó todo cuidado con esta gol, gol, gol gol, gol gol, gol gol, gol la pescó Gaitán la pescó de zurda la pescó robando corriendo y la pescó con alma vida y corazón metió el zurdazo y la mandó a guardar peligro de gol, allá viene el cobro pelota, primer poste la queda ahí, la pelota está en el fondo la pelota está en el fondo Julio César Julio César el brasileño encuentra el rebote la pelota quedó en el área y Julio César la metió no importa arriba salimos siempre a andar gol, 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 gol la metes con la cancha no lo somos este es nuestro juego salimos a la cancha y aquí tenemos a Sergio Orduña a Sergio Orduña y la golpe esperando arriba Orduña aquí puede haber campeón si la mete el piloto Tigre será campeón si la mete Tigre tendrá el cuarto título de su historia atención Monterrey aquí está el piloto por el cuarto piloto gol 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 Tigre si escuchen Tigre campeón del fútbol mexicano Tigre campeón del fútbol mexicano cuanta corona menos pero yo soy de la idea de que el jugador está preparado para jugar el tiempo que sea necesario Guiñac la baja Guiñac gol 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 del francés claro que falta tiempo claro que falta mucho pero por lo pronto celebran salgan bajo todo por la cuarta corona por el cuarto título no puede encontrar la pilota no puede salir Santos Pitu para Mancilla gol 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 ¡Suscríbete al canal!